Himnos cristianos. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos cristianos. En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos. Oíd un son en alta esfera. Por Charles Wesley. Historia detrás del himno. Si quisiéramos hacer una lista de los más grandes escritores de himnos de la historia, el nombre de Charles Wesley estaría en esa lista. Al leer sus himnos, es bueno hacerlo con la Biblia en la mano, ya que este gran poeta plasmó en sus poemas, de forma concentrada, grandes verdades de las escrituras. Charles Wesley fue el menor de los 18 hijos de Samuel y Susana Wesley, y nació en Hepworth, Inglaterra, el 18 de diciembre de 1707. A pesar de ser una familia numerosa, la tristeza de la muerte en los niños fue una prueba que afectó a la familia. Solo 10 de los hijos llegaron a la edad adulta. La vida en la casa Wesley era dirigida de forma muy metódica por la madre, Susana, quien iba dando a sus hijos responsabilidades conforme a su edad. Su don de poeta fue grandemente utilizado para escribir más de 6.500 himnos a lo largo de su vida. Uno de los primeros himnos que Charles Wesley escribió fue ¿Cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí, si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui? ¿Hay maravilla cual su amor morir por mí con tal dolor? El caudal de alabanza que fluyó de la pluma de este gran escritor sigue llenando los corazones y las voces de miles de creyentes alrededor del mundo. Oíd un son en alta esfera. Es un himno de Navidad escrito por Charles Wesley. Oíd un son en la alta esfera. En los cielos gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos. A Jesús, a nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz. En los cielos gloria a Dios. Aparece por primera vez en el libro Poemas e himnos sacros, publicado en 1739. Los versos originales eran Escuchad como todos los cielos cantan, gloria al Rey de Reyes. La versión conocida por todos hoy es el resultado de las alteraciones de varias manos. La más notable fue la de George Withley, uno de los colaboradores más cercanos de los Wesley. Fue él quien cambió los dos versos de la apertura a la forma que nos es familiar. Escuchar con atención los ángeles heraldos cantan, gloria al Rey recién nacido. Una de las melodías utilizadas originalmente fue la del himno Amazing Grace. Sin embargo, Wesley mismo impulsaba que su himno fuese cantado con la melodía del himno Cristo ya resucitó. La melodía que todos cantamos hoy y que es tan popular en el mundo pertenece a Félix Mendelssohn, quien la escribió como parte de una cantata en homenaje a Johann Gutenberg, inventor de la imprenta y quien, en 1452, inició la impresión de la obra más importante en el mundo entero de la impresión, la Biblia de 42 líneas o la Biblia de Gutenberg, marcando el inicio de la Edad Media de la imprenta. La cantata fue presentada en 1840 en el Festival de Canto del Exit. Fue William Hyman Cummings, un músico inglés, tenor y organista, quien en 1855 unió por primera vez el himno de Charles Wesley y la melodía de Mendelssohn, dando origen al himno tal como lo conocemos. La traducción castellana más tradicional pertenece a Juan Bautista Cabrera Ibarth, que nació en 1837 y falleció en 1916. Escritor prolífico, protestante español, fundador de la Iglesia Española Reformada y director del primer periódico protestante de España. Oíd un son en alta espera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, cántalas celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, cántalas celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. gloria al Humberto encarnada, en la humanidad del hambre, gloria a Dios, está tudo en el coro de Belén, al Jesús rey, Señor. Cantarás celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Vincite de paz eterna, gloria a ti Señor Jesús Con tu vida y con tu muerte, vos ofreces vida y luz A tu mar está dejado, a un lugar Dios te has picado Para darnos el vivir, en la cruz dice a morir Canta la celeste voz, de los cielos gloria a Dios De los cielos gloria a Dios